Mira, a ver, a ver Acá estamos centrados, acá estamos haciendo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tú vas a llorar ¿Y dónde la sabes? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tú vas a llorar Llorar, llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Por dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo dono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó mi destino Era rodar, rodar, rodar Y rodar, rodar, rodar Después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Pero hay que saber Que no hay que llegar Te bien que seguir Te la canté Te la canté porque anda de moda Te la doy Te vas a decir